Muy bien, muy bien, excelente, ¿sí? Ya estamos, entonces, ahorita también estamos transmitiendo a través de YouTube. Entonces, bienvenidos a nuestra sesión de hoy. Hay un ratito para bajar el volumen aquí a YouTube. Ahí estamos. Muy bien, entonces, excelente, chicos, gracias por conectarse, gracias por conectarse. A ver, vamos a empezar, ¿de acuerdo? Vamos a empezar nuestra sesión de radicales recordando un poquito lo que hemos visto en la clase anterior, ¿de acuerdo? A ver, ¿qué vimos en la clase anterior? Hemos visto cómo multiplicar, mira, hemos visto cómo realizar multiplicaciones de radicales que tienen el mismo índice, ¿de acuerdo? Y también vimos cómo dividir radicales que tienen el mismo índice, ¿verdad? Era muy sencillo, ¿verdad? Vamos a mirar por acá algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo tuviera, por acá, la raíz cuadrada, vamos a colocar por aquí, la raíz cuadrada de 5 por A al cubo B, ¿sí? Yo lo voy a multiplicar, ¿sí? Lo voy a multiplicar por la raíz cuadrada de 5 a 20, ¿sí? A ver, en primer lugar, ¿qué es lo que teníamos que hacer, ya, para poder aplicar esta propiedad? Mira, la propiedad de multiplicación de radicales con el mismo índice nos decía lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar primero que los índices de los radicales sean los mismos, ¿no? Por ejemplo, si este es el índice 2, el de acá también tiene que ser índice 2, ¿verdad? ¿Y qué pasaba ahí, no? Lo que pasa es que vamos a colocar una sola raíz, en este caso, como es raíz cuadrada y raíz cuadrada, vamos a colocar una sola raíz cuadrada, ¿de acuerdo? Colocamos una sola raíz cuadrada y lo que íbamos a hacer dentro era multiplicar los datos que teníamos, ¿sí? Yo vamos a multiplicar aquí 5 a cubo B, voy a colocarlo por acá, 5 a cubo B, y lo multiplicamos por el otro radicando, que es 5 a B, ¿sí? Ahí está, ¿sí? ¿Qué hacíamos ahora? ¿No qué hacíamos ahora? Pues realizábamos la multiplicación de lo que estaba adentro, mira. Colocábamos igual el mismo radical y multiplicábamos, mira, ¿no? 5 por 5, ¿no? Coeficientes con coeficientes. 5 por 5 nos da 25. Y ahora vamos a multiplicar las variables. Mira, aquí tenemos A al cubo y aquí tenemos A. Este A, que no tiene un exponente visible, sabemos que su exponente es 1, ¿verdad? Ahí está. Entonces, A al cubo por A, si tenemos bases iguales, nos queda la misma base. Ahí está, la misma base. Y lo que hacemos es sumar los exponentes. Mira, 3 más 1 nos queda 4, ¿sí? Ahora pasamos a la otra variable. Mira, la otra variable es acá, B y D. Como son bases iguales, me queda la misma base y lo que voy a hacer es sumar sus exponentes. Mira, aunque no tiene exponentes visibles, asumimos que ese exponente es 1, ¿verdad? Entonces, este de aquí es 1 y 1. Como es una multiplicación de bases iguales, me queda la misma base y voy a sumar sus exponentes. 1 más 1 y nos queda 2. Ahí. Entonces, ya tenemos aquí la raíz cuadrada de 25 A a la cuarta B al cuadrado. Entonces, mira, aquí nosotros podemos sacar la raíz, ¿sí? A toda esta expresión que está aquí. Vamos a sacar la raíz cuadrada a 25, la raíz cuadrada a A a la cuarta y también la raíz cuadrada a B cuadrada. ¿No? Entonces, yo puedo descomponerlo de esta manera, ¿no? Puedo colocar aquí la raíz de 25 que multiplica a la raíz cuadrada de A a la cuarta y que multiplica a la raíz cuadrada de B al cuadrado. ¿Sí? Esto mismo yo lo estoy descomponiendo en tres partes, ¿no? Ahí está raíz de 25, raíz de A a la cuarta y raíz de B al cuadrado. ¿Sí? A ver, ¿cuál es la raíz cuadrada de 25? ¿No? La raíz cuadrada de 25 es 5. ¿Está? Acá. La raíz cuadrada de A a la cuarta. Mira, ¿qué hacíamos? Recuerden que vimos un exponente que era el exponente fraccionario, ¿verdad? Que yo puedo acá simplificar, yo podría simplificar el exponente con el índice, ¿verdad? Como este índice es 2, entonces yo puedo simplificar, yo le puedo sacar la mitad de aquí, 1 y la mitad, 2. O sea, me va a quedar A elevado a la 2 sobre 1. Pero 2 sobre 1 es 2, es decir, me queda A elevado al cuadrado. Aquí vamos a hacer algo similar. Este índice es 2 y este exponente también es 2, entonces podemos simplificar, ¿no? Le sacamos la mitad de acá, 1 y la mitad de acá, 1. Me va a quedar B elevado a la 1 entre 1. 1 entre 1 es 1, con lo que me queda B elevado a la 1, que es B, ¿sí? Muy bien, excelente, Sebastián, lo máximo. Entonces tendríamos como resultado, mira, 5A cuadrado B, ¿de acuerdo? 5A cuadrado B, ¿sí? Esto es un poquito para recordar lo que hicimos en la clase anterior, ¿sí? Para multiplicar, mira, para multiplicar cuando teníamos radicales con el mismo índice. También hicimos cuando era división, ¿no? Cuando era una división hacíamos algo similar, solo que en lugar de multiplicarlo radicando, lo dividíamos, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Excelente. Ahora, ¿qué pasa, no? Lo que vamos a ver ahorita, ¿qué pasaría si no tengo, por ejemplo, radicales con los mismos índices, no? ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, a ver, ahorita ya, sí, vamos a sacar nuestro cuaderno, ya por acá lo que estamos dentro, lo que estamos por aquí en TikTok, ¿sí? Atentos ahí, ya, sacamos nuestro cuaderno, nuestro lapicero, ya, para poder resolver algunos de estos estaciones que vamos a trabajar ahorita, ¿ya? A ver, ¿qué pasa cuando vamos a multiplicar radicales que no tienen los mismos índices? ¿Sí? A ver, vamos a ver, ya tengo, para multiplicar radicales que no tienen los mismos índices. Vamos a mirar un ejemplo, ¿sí? A ver, ¿qué pasaría si yo tengo, mira, tengo aquí la raíz cúbica, ahora vamos a colocar acá el ejemplo 1. La raíz cúbica, y por acá tengo la raíz cuadra. A ver, tenemos por acá la raíz cúbica de 2, y por aquí la raíz cuarta de 2, ¿sí? A ver, mira, un error, un error que podemos cometer es este, a ver, atento para que no cometas este error otra vez, que alguna vez lo has cometido, o si no lo has cometido, para que nunca lo hagas, ya, para que nunca cometas este error, ¿sí? A ver, un error es poder asumir, ¿no? Que yo puedo colocar un solo índice, ¿verdad? ¿Sí? Tú dices, ah, ya, voy a colocar un solo índice, y este índice puede ser 3 o 4, pero como se está multiplicando, 3 por 4 voy a colocar 12, voy acá, 2 por 2 le daría 4, ¿no? Que sería 2 al cuadrado, ¿no? Algo así, ¿sí? Este, por ejemplo, sería un error. Ya, aquí, por ejemplo, estaríamos cometiendo un error, ¿de acuerdo? Porque cuando tenemos radicales, mira, cuando tenemos radicales que no tienen los mismos índices, como en este caso 3, 4, entonces no podemos operar directamente, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es buscar que tengan los mismos índices, o sea, vamos a hacer que estos índices sean homogéneos, o sea, vamos a homogeneizar los índices 3 y 4, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo homogeneizamos? A ver, por ejemplo, si recordamos fracciones, ¿sí? Por ejemplo, si tengo fracciones heterogéneas y yo quiero tener fracciones homogéneas, ¿cómo puedo homogeneizar, no? Hay diferentes maneras, y una manera es extrayendo el mínimo común de 3 y 4, ¿sí? A ver, ¿quién me dice por acá cómo, cuál sería, cuál sería el mínimo de 3 y 4? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál sería el mínimo común múltiplo de 3 y 4? A ver, ¿quién me dice por acá cuál sería? A ver, para ver si eso está claro, o si no, lo explicamos también por acá. A ver, por acá, Yérica me dice es 12, ajá, muy bien. Es 12. 12, muy bien, Rafaela, lo máximo, Yasmí, Gabriela, Lila, Vanessa, Sebastián, ajá. A Nadine Aria también, le dice acá, ajá, León Campo Verde, Juan Arratia, ajá, muy bien, excelente. Muy bien, entonces, mira, ¿qué es lo que pasa, no? Aquí, por ejemplo, el mínimo común de 3 y 4 es 12. Entonces, yo necesito homogeneizar estos índices, es decir, yo necesito tener índices, ¿no? Que sean 12 en cada radical. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Este índice que está acá, yo necesito que sea un radical con índice 12. Y lo vamos a multiplicar. Y este de acá también debe ser un radical con índice 12. ¿Sí? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Ahora, mira, como el mínimo común, ¿sí? Como el mínimo común de 34, ya sabemos que es 12, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con 3, no? Para que uno de 12. ¿Por cuánto se multiplicó? Se ha multiplicado. ¿Por cuánto? Por 4, ¿sí o no? Entonces, aquí, colocamos que se ha multiplicado por 4. ¿Sí? Muy bien. Y acá, ¿no? ¿Qué está pasando con este 4 para que se dé 12? ¿Por cuánto se está multiplicando? Se está multiplicando por... Ajá, muy bien, excelente. Lo máximo por 3, ¿ya? Ahora, mira, este exponente de 2, este exponente de 2 es 1, ¿sí o no? Entonces, mira, si el índice, si el índice que es 3, se está multiplicando por 4 para que se dé 12, este 1, este 1 también va a multiplicarse por 4, ¿de acuerdo? Entonces, multiplicamos por acá, 1, ¿sí? Por 4, ¿sí? Me daría 4, es decir, 2 elevado a la 4, ¿sí? A ver, repito por si acaso nos perdimos acá. Ya, vamos a repetir rapidito. A ver, aquí tenemos la raíz cúbica de 2 elevado a la 1. Ya sabemos que el índice común, ¿verdad? Es 12. Entonces, tanto al índice como al exponente, los vamos a multiplicar por el mismo valor. En este caso, si 3, yo lo estoy multiplicando por 4 para que me dé 12, entonces, a este exponente también lo voy a multiplicar por 4. 1 por 4, que me da 4, ¿sí? Lo mismo hacemos con el otro radical, ¿sí? Este exponente de 2 es 1. Mira, entonces, 4 por 3 me dio 12. Entonces, este exponente también lo vamos a multiplicar por 3. Entonces, me quedaría 1 por 3, que me queda 3. ¿Sí? ¿Qué tal, chicos? ¿Se va entendiendo acá? ¿Sí? ¿Se entendió esta parte? Lo que estamos haciendo es buscar radicales que tengan los mismos índices, ¿de acuerdo? Entonces, como se está, digamos, haciendo esto, tanto para el índice, hacemos lo mismo para el exponente. ¿Sí? Lo multiplico por 4, el exponente también por 4. ¿Sí? ¿Sí? Ajá. Muy bien, excelente. A ver, acá. Si este 4 lo multiplique por 3, entonces, este exponente también por 3. ¿Sí? Ahora tú dirás, profe, ¿y por qué se hace eso? Porque, mira, acá tenemos, o sea, mira, esta raíz cúbica de 2 a la 1, ¿sí? Para que puedas entenderlo un poquito mejor. Este que está aquí, si yo lo convierto, si yo lo convierto en un exponente fraccionario, tendría 2 elevado a la 1 sobre 3, ¿verdad? Un tercio. ¿Sí? Entonces, este un tercio, ¿no? Es una fracción equivalente, mira, acá que tenemos. 2 elevado a la cuarta, ¿no? La raíz, ¿sí? 12 a. ¿Qué tengo acá? 12 elevado a la 4 sobre 2. ¿Sí? Pero, mira, si yo simplifico, si yo simplifico acá 4 y 12, yo le saco cuarta, ¿no? La cuarta de 4 es 1 y la cuarta de 12 es 3. Y al final si queda 12 elevado a la 1 tercio, es lo mismo. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Entonces, es el mismo procedimiento. ¿Ya? Para que no afecte, por eso es que multiplicamos tanto al índice como al exponente. ¿De acuerdo? Al índice como al exponente. ¿Sí? Entonces, mira, mira, aquí ya lo bonito, ¿no? Lo bonito de esto es que aquí ya tenemos, ya tenemos radicales con el mismo índice, ¿no? Ya tenemos radicales con el mismo índice. ¿Qué vamos a hacer entonces ahora? Pues ahora lo que vamos a hacer es dejar el mismo índice, ¿verdad? ¿Sí? Lo que vimos la clase pasada, pues, ¿no? Si tenemos radicales con el mismo índice que se está multiplicando, entonces dejamos un solo radical que sería el radical con índice 12. ¿Ya? ¿Y qué hacemos? Lo que hacemos es multiplicar lo que tenemos dentro, ¿no? Así. 2 a la cuarta multiplicado por 2 elevado al 5. ¿Sí? Y ahí está. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Continuamos. Me quedaría aquí el índice 12. Tenemos bases iguales que se están multiplicando. Cuando tenemos bases iguales que se están multiplicando, nos crean la misma base. ¿Y qué hacemos con los exponentes? Los vamos a sumar, ¿verdad? Sumamos los exponentes. 4 más 3. ¿Cuánto es 4 más 3? 4 más 3 nos da 7, ¿verdad? Entonces, el resultado sería la raíz doceava de 2 elevado a la 7. ¿Sí? Mira, raíz doceava de 2 elevado a la 7. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal hemos visto esta parte? Mira. En resumen, así rapidito. Cuando no tenemos, mira, cuando no tenemos radicales con los mismos índices, lo que hacemos es buscar homogeneizar. Vamos a dejar estos índices que no son iguales. Vamos a homogeneizarlos. Es decir, vamos a buscar que sean iguales. Entonces, para que sean iguales, sacamos el mínimo de 3 y 4, que nos da 12. Entonces, vemos. ¿Qué pasó con este índice? Se multiplicó por 4. Entonces, este exponente se multiplica por 4. Lo mismo acá. ¿Qué pasó con este 4 para que mene 12? Se multiplicó por 3. ¿No? 4 por 3, 12. Entonces, este exponente también se multiplica por 3. 1 por 3, 3. Y una vez que hemos hecho esto, ya pues, se hace más sencilla la operación. Porque tenemos radicales con los mismos índices. ¿Y qué hacemos acá? Pues, colocamos un solo radical y lo que hacemos es multiplicar lo que tenemos dentro. ¿Sí? 2 a la cuarta por 2 al cubo. Nos queda la misma base. Y sumamos 2 exponentes. ¿Sí? Y ese sería el resultado. Ahora, si quieres expresarlo en forma de exponente fraccionario, también lo podrías describir así. ¿No? 2 elevado a la 7. Y este 12 pasa a ser el denominador. ¿Sí? Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Excelente. Entonces, mira. En resumen, así que en resumen, si tenemos que multiplicar o dividir, ¿no? Multiplicar o dividir radicales que no tienen el mismo índice. Entonces, como penalizamos, y luego ya hacemos la operación que conocemos, ¿verdad? Colocamos un mismo radical y multiplicamos lo que tenemos dentro. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Excelente lo máximo. A ver. Les voy a dejar un reto a ustedes, ¿ya? Para ver qué tal les va. ¿Sí? A ver qué tal les va aquí. A ver. Primero hay que visitar no que lo tengan. ¿Ya? A ver si está ahí. No sé. Y por ahí me están copiando, le toman una sartura de un poquito. ¿Sí? Ahí está el ejercicio número uno. ¿Ya? Muy bien. A ver. Empezamos ahorita. Reto número dos. ¿Ya? A ver. Entonces, vamos a ver el mismo procedimiento, ¿ya? Para un ejercicio que vas a resolver ahorita tú. ¿Ya? A ver. Problema número dos. Pero este reto es para ustedes, ¿ya? Para ver qué tal les va. ¿Sí? A ver. Tenemos por aquí la raíz quinta. La raíz quinta se multiplica por aquí a la raíz cuadrada. Aquí tenemos x al cuadrado. Y por aquí x al c. ¿Sí? Muy bien. A ver. Reto para ustedes. ¿Ya? Aplicamos lo mismo. No tenemos radicales con los mismos índices. Vamos a ver cuál sería el resultado. ¿Sí? A ver. Un minuto. ¿Ya? Un minuto a ver qué tal les va. A ver por acá. Muy bien, muy bien. Excelente. A ver por acá. Vamos saludando por aquí a los que se van conectando. ¿Sí? Aquí está. Muy bien. Ajá. Muy bien. A ver. ¿Cómo resolverías, cómo resolverías este ejercicio? En primer lugar, recuerda, vamos a extraer, no vamos a sacar, el mínimo común tipo de 5 y 2. A ver por aquí, Milena. ¿Sí? ¿Alguna idea, Milena? ¿Sí? Sí, por aquí, levantaste la manito para aquí. La raíz quinta de X. La raíz quinta de X. ¿Sí? Ya. ¿Y cómo sería el procedimiento? ¿Qué has hecho? En primer lugar, ¿cuál es el mínimo común? X, perdón. La raíz de X. Ya. ¿Cuál es el mínimo común de 5 y 2? Mira, aunque no está, aquí tenemos que es 2, ¿no? ¿Cuál es el mínimo común? De 5 y 2. A ver, por aquí me dice, Alessandra, raíz décima de X a la quinta, raíz quinta de X a la 17. 10 es el mínimo común, muy bien, excelente, Karen. X, raíz de X a la novena. Ya, muy bien. A ver, a ver, vamos a ver por acá. A ver, ¿qué me dicen por acá los chicos que están en TikTok? A ver, por acá me dicen que el mínimo es 10, muy bien. Victoria, Alexa Gamboa, Carla Yanis, Sofía Delgado. Ajá, excelente. Muy bien. Ya, ahí está, raíz cuadrada de X, Alexandra. A ver, en primer lugar, mira, el mínimo común es 10, ¿sí o no? El mínimo común de 5 y 2 es 10. Entonces, vamos a tener radicales, ¿verdad? Vamos a tener radicales con el índice 10. Acá y también acá. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos incluso a dejar acá X también, y acá también vamos a dejar X. Ahora, empezamos. Mira, ¿qué está pasando con 5 para que se dé 10? ¿Por cuánto se está multiplicando? Se está multiplicando por 2, ¿verdad? Entonces aquí se multiplica por 2. Entonces, lo mismo vamos a hacer con este exponente, ¿verdad? También lo vamos a multiplicar por 2. ¿Cuánto es 2 por 2? 2 por 2 nos da 4, ¿sí? Entonces, tenemos aquí X elevado a la 4. ¿Sí? Ahí estamos, ¿sí? Muy bien. Hacemos lo mismo aquí. ¿Qué está pasando con este 2? ¿No? 2 se está multiplicando por 5. ¿Sí? 2 por 5 se da 10. Entonces, aquí se multiplicó por 5. Aquí también se va a multiplicar por 5. Entonces, 3 por 5 nos da 15. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cambiaron por aquí sus respuestas algunos? ¿Qué me dicen? A ver. 30 segundos para cambiar sus respuestas. Así que por ahí me dieron otra. A ver. ¿Qué me dicen? A ver. ¿Cuál sería? Ajá. ¿Sí? Muy bien. Excelente. Por acá. Estefani Tato. Grecia. SC. Acá Luis me dice raíz décima de X a la 19. Ajá. Está Luis Eduardo, Sebastián, Gabriela. Ajá. ¿A la 9 o a la 19 sería? ¿Qué me dicen? Ya. Mira. Tenemos. Ya tenemos. Ya tenemos. Radicales iguales. ¿Verdad? Tenemos los mismos radicales. ¿No? Tenemos radical con índice 10 y con índice 10. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar un mismo radical. ¿Sí? Ajá. Que sería también radical con índice 10. Muy bien. Adentro. ¿Qué vamos a hacer adentro? Vamos a colocar los radicales que están por aquí. X a la cuarta que se va a multiplicar con X elevado a la 15. ¿Verdad? Ajá. Muy bien. Continuamos. Vamos a resolver lo que está aquí dentro. Y tenemos un producto de bases iguales. Ajá. Muy bien. Yusumi. Dani Burka. Carla. Ahí está, ¿no? Tenemos un producto de bases iguales. Nos está. X a X. Muy bien. Nos queda la misma base. ¿Y qué hacemos? Vamos a sumar 12 por incisiones. Ahí está. 4 más 15. 4 más 15 nos da 10. Ahí está. Muy bien. Excelente. Por aquí todos los que hemos llegado a esta respuesta. Muy bien. Excelente. Carla. Alejandra. Ahí está. La raíz décima, ¿verdad? Raíz décima de X elevado a la 19. Esa sería la respuesta. ¿De acuerdo? Un error que por ahí tal vez he podido ver. He podido ver por ahí un error. Este. Al final sumámonos 2 más 3, 5, ¿no? O sea, que encontramos. Encontramos radical 10, ¿verdad? Pero nos olvidamos de jugar con los exponentes que tenemos acá, ¿no? Lo dejamos tal como están. ¿No? No lo dejamos acá 2 y aquí 3. Y sumamos 2 más 3 y nos quedó 5, ¿no? La raíz décima de X a la quinta, ¿no? Por ahí nos quedó así alguno. Pero recuerda que si tú, por ejemplo, estás modificando el índice, ¿no? Lo estás modificando por un factor, también debes hacer lo mismo por el exponente. ¿De acuerdo? O sea, este 2 ahora es 4 y este 3 ahora es 5. Entonces, trabajamos con X a la cuarta y con X a la quinta, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Por acá, excelente. Astrid, Mónica, correcto. Entonces, sería la raíz décima de X elevado a la quinta, ¿sí? Muy bien. Excelente. Lo máximo. Ajá. Este es por radicales conseguir un índice diferente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Sí? A ver, por ahí me parece que estuvo más o menos, más o menos por ahí alguno. ¿Sí? A ver. ¿Sí? ¿Se entendió por aquí, Karen? Lo máximo. A ver, ahí está. 30 segundos, ya para que puedan ahí tomarle fotito, ya copiar lo que están por ahí copiando. ¿Sí? No sé si les conté la vez pasada que por ahí una niña, una jovencita, me envió por Instagram, ¿no? Una fotito de su cuaderno, ¿no? Dice, profe, estoy yo acá en el I de TikTok y acá le envío una fotito de que yo he estado ahí haciendo mi secarción de mi cuaderno, ¿no? Eso fue lo máximo, ¿no? O sea, por aquí hay gente que queremos aprender, ¿no? Hay gente que también se quiere divertir, ¿no? Entonces, excelente, ¿no? Pero excelente que estés haciendo y que estés practicando, ¿no? Eso es lo máximo. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Qué bonito. Entonces, pasamos ahorita a un siguiente ejercicio, a ver qué tal nos va, ¿sí? A ver, pasamos a un siguiente reto, reto 3. Y ahorita, ¿ya? Vamos a quitarle el tema de la competencia por un ratito, ¿ya? O sea, no es que el mejor es que lo hace primero, ¿ya? Me interesa que todos lo podamos intentar, ¿ya? Que todos lo intenten, ¿ya? No importa si lo disculpe segundo, si lo disculpe tercero, no importa, ¿ya? Me importa que todos lo intenten, ¿sí? Muy bien, a ver, vamos a darle por acá el reto número 3. Ahí está, reto número 3. Y a ver, y aquí vamos a jugar con una serie de radicales. Hemos estado trabajando con dos radicales. Con dos radicales. Vamos a agregarle algunos más, para ver cómo quedaría. A ver, por aquí tenemos la raíz cúbica, ¿ya? Por aquí tenemos la raíz cuarta. El procedimiento es el mismo, ¿ya? Aquí tenemos la raíz sexta. Y por acá tenemos la raíz cuarta también. Ahí, ¿sí? No se me asusten porque el procedimiento es el mismo, ¿ya? El procedimiento es similar, ¿ya? A ver, aquí tenemos a elevado al cuadrado, ¿ya? Por aquí tenemos a elevado al cubo. Aquí tenemos a. Y por aquí tenemos a elevado a la c. ¿Sí? Recuerden que este a, este a, aunque no tiene exponente visible, este exponente es 1, ¿ya? A ver, ¿cuál sería el resultado de esta operación, ya? Vamos a tomarnos más o menos un minuto, ¿ya? Si te toma más tiempo, ¿no importa? Ya, avanza lo que puedas en este tiempo. Identifica el mínimo común múltiplo, ¿ya? ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? Que va a ser el índice común de cada uno de estos radicales, ¿ya? Y identifica, ¿no? ¿Qué pasa con ese índice? ¿Por cuánto se está multiplicando? Y lo mismo tienes que hacer con el exponente, ¿ya? A ver, entonces, ahorita sí, a ver, a la práctica, directo a la práctica, a ver qué tal se va, ¿sí? Muy bien, excelente, lo máximo. Muy bien, muy bien. A ver, por acá me están diciendo, a ver, me dice por acá, María P me dice que el índice sería allá. Que el mínimo común sería doce, por aquí me dicen que el mínimo común sería veinticuatro. A ver, por aquí, Fabi Riquelme me dice doce. Edith Fang me dice seis. María P, raíz de doce. Ajá. Dulce Hernández también doce. Jimmy me dice cuarenta y dos. A ver, por aquí, Alexa Gamboa me dice raíz de tres a elevado a la diez. Ahí, raíz cúbica de a elevado a la diez, me dice Alexa Gamboa. Muy bien, Alex Oseo, doce, raíz doceava, María P. A ver, por aquí, sesenta y cinco, cuarenta y tres, pota, pota, me dice raíz doceava de a a la cuarenta. A ver, Dani Urca, Luzumi, Yusmi me dice el mínimo común es doce. Ya, muy bien, hasta ahí estamos excelentes, ¿ya? Estamos identificando el mínimo común doce. Muy bien, aquí Víctor Ibrutado y Nico Yumeno, excelente. Ajá, Dylan también doce. Omar me dice doce. Ahí está, muy bien. Yojá, Suclúpe, también me dice doce. Ya, ¿sí? Entonces, la primera parte, vamos bien, ¿verdad? Podemos identificar cuál es el mínimo común. El mínimo común de tres, cuatro, seis, cuatro, ¿cuánto sería? Sería doce, ¿verdad? Hasta ahí estamos de acuerdo que el mínimo común sería doce. Entonces, tenemos aquí, ¿sí? La raíz doceava, por acá también vamos a tener la raíz doceava, por aquí también, la raíz doceava y por aquí también, ¿no? La raíz doceava, ¿sí? Muy bien. Ah, ya. Y vamos a dejar aquí también la misma base, ¿no? La base a, aquí también a, aquí también a, y aquí también. Muy bien, ahora, vamos a ver, ¿sí? Ahorita vamos a empezar, ¿eh? Por acá me dice raíz doceava de A a la cuarenta, Gabriela. Luis Eduardo también. Dani Urca, raíz doceava de A a la cuarenta, ¿sí? Muy bien, muy bien. Ya, a ver, entonces vamos a ver cómo va quedando, digamos. A ver, como tenemos, mira, como tenemos aquí índices doce, ¿no? Que nos ha quedado, vamos ahorita a trabajar con cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué pasó con tres, no? ¿Qué pasó con tres para que nos dé doce se multiplicó por cuatro, ¿sí o no? Entonces, aquí se multiplica por cuatro, entonces este dos también tiene que multiplicarse por cuatro, ¿no? Dos por cuatro nos da por. ¿Sí? Aquí, ¿qué está pasando con cuatro para que me dé doce? Se está multiplicando por tres, ¿no? Cuatro por tres me da doce. Entonces, este exponente también debe multiplicarse por tres. Tres por tres me da nueve. Lo mismo hacemos acá. ¿Qué está pasando con seis para que me dé doce? Se está multiplicando por dos, ¿no? Y este exponente de A sabemos que es uno, entonces aquí seis se multiplicó por dos, este uno también se va a multiplicar por dos. Uno por dos nos queda dos. Muy bien, y pasamos ya a la última parte. Tenemos aquí la raíz cuarta de A llevado a la séptima. Cuatro para que me dé doce se está multiplicando por tres. Cuatro por tres nos da dos. Entonces acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a multiplicar por tres. Siete por tres que me da veintiuno. Ahí está. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Lo máximo. Entonces, ya tenemos acá índices con el mismo radical, ¿verdad? Radical con los mismos índices. Tenemos que poner acá un mismo radical, un único radical con índice doce. Y lo que vamos a hacer es multiplicar los radicales que tenemos acá. ¿Sí? Tenemos por aquí A elevado a la octava, A elevado a la novena, A elevado al cuadrado, y por acá A elevado a la veintidumbre. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Entonces vamos a colocar el mismo índice. ¿Sí? ¿Ya? A ver, nos queda entonces la base que es A, y vamos a sumar los resultados que tenemos aquí. ¿Sí? Ocho más nueve nos da diecisiete. Diecisiete más dos nos da diecinueve. Y diecinueve más veintiuno nos da cuarenta. Ahí. ¿Sí? Entonces, estamos entonces hasta aquí, hasta este resultado hemos llegado aquí, ¿verdad? Si hemos llegado aquí, estamos bien. ¿De acuerdo? Si hemos llegado hasta aquí, estamos bien. Nos faltaría solamente un paso. ¿De acuerdo? Y el paso es que cada vez que podamos simplificar, hay que simplificar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, doce y cuarenta podemos sacarle cuarta, ¿verdad? Podemos sacar de cuarta a cada uno. ¿Sí? Acá le sacamos la cuarta de doce, es trece, y la cuarta de diez es trece, cuarenta. Entonces, la cuarta de cuarenta es... ¿Sí? Entonces, ¿qué me está quedando? Me está quedando la raíz pública, ¿sí? De a elevado a la diez. ¿Sí? Y ese sería el resultado. ¿Sí? Muy bien. La raíz pública de a elevado a la diez. Por aquí en TikTok, hubo una persona que le escribió, lo escribió antes, hace mucho tiempo, ¿no? Ajá, no recuerdo su nombre, pero lo escribió por acá. La raíz pública de a elevado a la diez ya significando, ¿no? ¿Sí? A ver, por aquí me dicen, este, por qué el mínimo común es doce, ¿no? ¿Sí? A ver, lo que pasa es que sacamos el mínimo común, ¿no? Si sacamos el mínimo común de tres, cuatro, seis y cuatro, el resultado es doce, ¿no? Por eso es que el mínimo común es doce, ¿sí? Si sacamos el mínimo de tres, cuatro, seis y cuatro, el resultado es doce. Y por eso le colocamos, ¿sí? Acá los índices con valor dos, ¿sí? Muy bien. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Lo máximo. Ahí está. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal hasta aquí? ¿Ya sienten que están ya por aquí teniendo el poder? ¿Ya tienen el poder? ¿Sí? Muy bien, muy bien. Ahí está. ¿Sí? Muy bien, sí, terminó de entender lo máximo. Todo es así. En resumen, rapidito, mira. Si tenemos que multiplicar, tenemos que multiplicar radicales que tienen índices diferentes, entonces lo que vamos a hacer es homogenizarlo. Y para homogenizarlo, extraemos el mínimo común de cada uno de los índices hasta que todos tengan el mismo índice. Entonces, vemos, ¿no? ¿Por cuánto se está multiplicando un índice? Lo mismo hacemos con el exponente, ¿no? Con cada uno. ¿Qué pasa con el índice? Hacemos lo mismo con el exponente. Así. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos los mismos índices, entonces colocamos un todo radical con el mismo índice y multiplicamos los radicales que están dentro, ¿no? Y como tenemos en este caso bases iguales, nos queda una misma base, ¿verdad? Y sumamos los exponentes. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Excelente, lo máximo. Ahí está. Ya tienen el power, dice ahí. Ajá. Muy bien. Excelente, lo máximo. Muy bien. Ah, por aquí me dicen falta reducir la raíz. Este resultado es correcto, ¿ya? La raíz cúbica de A elevado a la 10, ¿ya? Pero si queremos expresarlo como un exponente fraccionario, podríamos expresarlo así. Como A elevado a la 10. Y este 3 sería el denominador A elevado a la 10. ¿No? Este sería como expresado, ¿no? Sin la raíz, ¿no? Como un exponente fraccionario. ¿Sí? Pero es el mismo valor, ¿no? Es el mismo valor. ¿Sí? Muy bien. Excelente, lo máximo. Ahí está. Muy bien. Ahora, vamos a ver qué pasa. Ya, ¿qué pasa ahorita? Si en vez de multiplicar, tenemos que dividir. ¿Ya? El procedimiento es el mismo. Ya, el procedimiento es el mismo. Vamos a buscar homogeneizar los índices. Solo que aquí, en la parte donde multiplicamos, ¿verdad? Los radicandos los vamos a dividir. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a mirar por aquí un ejemplo donde tenemos nosotros que dividir radicales con índices diferentes. ¿Ya? ¿Cuál sería el resultado de esto? Muy bien. Entonces, vamos a empezar. ¿De acuerdo? A ver. Ahorita nos preparamos. ¿Ya? A ver. ¿Cuál sería el resultado de una división de radicales heterogéneos? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Que tienen índices diferentes. ¿Sí? Entonces, este es el número 4. ¿No? Este es el problema número 4. Muy bien. A ver. Entonces, nos toca ahorita dividir. ¿Ya? 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 raíz cuadrada de 5x al cuadrado, 5x al cubo, la raíz cuadrada de 5x al cubo, lo vamos a dividir entre la raíz cúbica de 5x, ¿ok? Ahí está. Muy bien, a ver, en primer lugar, estamos identificando, mira, debemos identificar que tengamos, ¿sí? Vamos a identificar que tengamos índices diferentes, ¿verdad? Este índice, aunque no está, sabemos que es 2, ¿verdad? Sabemos que es 2 y el de acá es 3. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar extraer el mínimo común, el mínimo común de 2 y 3 para colocar un solo radical, ¿no? Un mismo radical con el mismo índice, ¿no? El de ambos. Y luego vamos a dividir los radicales, ¿ya? Lo que tenemos por aquí. ¿Sí? Muy bien. A ver, por acá me están diciendo que sería 3, muy bien por acá, Astrid, Gabriela, lo máximo, Alexandra, Sebastián, Dani Urca, ajá, muy bien, muy bien. Ya, al menos ya tenemos ahí claro, ¿verdad? Ya tenemos claro cuál sería, ¿sí? Tenemos claro cuál sería el mínimo común, ¿sí? ¿Qué era claro el mínimo común? ¿Sí? Muy bien, por acá, excelente, Víctor Urbano, lo máximo, Jezner Dioses, ahí está Julio P, ahí está muy bien, el mínimo es 6, Cantilo, Wilfrido, Michiko Chang, acá, 65, 43, me dice, raíz sexta de 5x a la séptima, ya me da por aquí la respuesta, a ver, por acá, muy bien, Sofía, Naís, dice, 6 raíz de 5x al cubo, raíz sexta, ¿sí? Muy bien, ya, esto es, en primer lugar, ya estamos dejando claro que el mínimo común múltiplo, ¿no? de 2 y 3 es 6, o sea, tenemos acá 6, ¿verdad? Y por acá también tenemos 6, ¿verdad? Muy bien, ahí está, ¿sí? Muy bien, muy bien, entonces tenemos acá raíz sexta raíz de 6, ¿sí? Muy bien, muy bien, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con 2 para que nos vea acá 6? Se está multiplicando por 3, ¿sí o no? Se está multiplicando por 3, entonces, como se está multiplicando por 3, entonces, las bases que están aquí dentro con sus exponentes, sus exponentes se van a multiplicar por 3, ¿de acuerdo? Y por aquí, este numerito, este 5, también es como que fuera un dato, un valor, este x es otro valor, y hay que hacer lo mismo con cada uno de ellos, por ejemplo, este 5 tiene su exponente 1, y este 3, su exponente es 3, este 5 su exponente es 1, y este x su exponente es 1, ¿sí? A ver, entonces, mira, el índice lo estamos multiplicando, ¿sí? por 3, entonces acá, este 5, mira, este 5 que tiene su exponente 1, lo tenemos que multiplicar por 3, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, sería 5 elevado a la 3, ¿de acuerdo? Y aquí, este x, ¿ya? que tiene acá su exponente, mira, su exponente es 3, también se va a multiplicar por 3, ¿de acuerdo? Entonces, 3 por 3 nos daría acá 9, ¿sí? Mira, estoy multiplicando cada uno de los exponentes de los que tenemos aquí dentro, ¿ya? 1 por 3 nos da 3, 3 por 3 nos da 9, ahí está, aquí vamos a hacer lo mismo, ¿qué está pasando con 3 para que me dé 6? Se está multiplicando por 2, 3 por 2 nos da 6, aquí tenemos que hacer lo mismo, ¿sí? Vamos a multiplicar acá, 1 por 2 nos queda 2, y aquí por acá, x también, 1 por 2 y nos queda 2, ¿sí? Ahí está, estamos haciendo lo mismo, estamos haciendo lo mismo que hemos hecho en la multiplicación, ¿de acuerdo? Entonces, mira, ya tenemos índices, ¿no? Iguales acá, ¿no? Raíz sexta, raíz sexta. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a colocar un mismo radical, ¿verdad? Un radical único que será la raíz sexta, y lo que vamos a hacer es dividir, ¿ya? Vamos a dividir acá, 5 al cubo, x a la novena, entre 5 al cuadrado, x al cuadrado. ¿Sí? Muy bien. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tenemos división de bases iguales? Si tenemos una división de bases iguales, ¿qué pasa? Me va a quedar la misma base, ¿sí o no? Por ejemplo, acá, base 5, la base 5 me va a quedar la misma base que es 5, ¿sí? Y los exponentes se van a restar, ¿no? Ahorita nos toca restar exponentes, es decir, si este exponente es 3 y este es 2, vamos a restar 3 menos 2, que nos queda 1, ¿sí? Lo mismo hacemos acá, bases iguales que se están dividiendo, nos va a quedar la misma base, que sería la base x. Y con los exponentes los vamos a restar, ¿sí? Entonces, diríamos, así, esto es. Entonces, el resultado de esta operación, ya sería así, ¿no? La raíz sexta de 5x elevado a la c. ¿Sí? Ahí está. Ese sería el resultado. Muy bien, excelente por acá. Muy bien, ahí está. Yutumi, raíz sexta de 5x a la séptima. Muy bien. Alexandra, raíz sexta de 5 elevado a la 1, x elevado a la 7. Correcto. No, este 5 elevado a la 1. Ya, ahí está. Muy bien. Ajá. Muy bien, muy bien. Lo máximo. Ahí está. Nosotros aquí tenemos, ¿sí? ¿Cómo dividir? Ya, o sea, estamos viendo cómo dividir radicales que tienen índices diferentes. ¿De acuerdo? Ajá. Radicales con índices diferentes. Muy bien. Entonces, excelente. A ver, preguntas. Preguntas, dudas. ¿Qué me dicen? Algo que tal vez no se haya entendido bien. Si deseamos repetir algo, ¿no? Repetimos algo que tal vez no se haya entendido bien. ¿Sí? ¿Se va entendiendo aquí? Ya, listo. Muy bien. Entonces, ahorita. Vamos a tener una duda. Sí, claro, claro. Este, en la fila 3, esa parte no entendí. ¿Acá? Ya. Sí. Ya. A ver, la raíz sexta nos sigue quedando igual raíz sexta, ¿verdad? Igualito. Ahora, lo que estamos haciendo aquí es aplicar la ley de, la ley de exponentes que nos dice lo siguiente, mira. Si vamos a dividir, si vamos a dividir bases iguales, nos queda la misma base y restamos los exponentes, ¿ya? Entonces, mira. Si aquí tenemos bases iguales, por ejemplo, 5 con 5, ¿no? Entonces, voy a colocar la misma base que sería así, ¿ya? ¿Y qué voy a hacer? Voy a restar los exponentes. O sea, aquí, 3 menos 2. 3 menos 2 nos da 1. O sea, 5 a la 1. Lo mismo hacemos con las bases X. Ya, como tenemos bases iguales, que es X, entonces nos va a quedar la misma base X. Y lo que vamos a hacer es restar los exponentes. 9 menos 2. 9 menos 2 nos da 7, ¿sí? Y ahí está, ahí ya quedó terminado, ¿no? Porque es la raíz sexta. 5 a la 1 lo dejamos como 5 y X a la séptima lo dejamos como X a la 3. ¿Sí? Ahora, ¿podría yo, por ejemplo, esta X a la séptima, ¿no? Descomponerlo para sacar acá, por ejemplo, una raíz 5. Podría hacerlo, ¿de acuerdo? Bueno, si vamos un poquito más allá, para que ustedes entiendan esta parte, ¿ya? O sea, lo podríamos trabajar así, mira. O sea, hasta aquí está bien. O sea, hasta aquí está bien. A ver, yo tengo aquí, por ejemplo, la raíz sexta de 5. Este X a la séptima yo lo puedo descomponer como X a la sexta por X. Así. ¿Sí o no? Muy bien. Ahora, si yo, por ejemplo, descompongo, ¿sí? Y ya, miren, ¿sabes qué? Para quien se pueda ver un poquito mejor sería esto. Ya. El X a la séptima lo descompongo como 5 por X por X elevado a la sexta. ¿Sí? Mira, este 5X, como no tiene raíz sexta exacta, se va a quedar dentro de esta raíz. Pero mira, este X a la sexta sí tiene raíz sexta. Entonces, yo puedo simplificar, ¿no? Puedo simplificar a este X a la sexta. Puedo simplificar, ¿no? La 1, que aquí me queda 1 también. Entonces, yo puedo extraer la raíz sexta de X a la sexta, que es X. Y como 5X no tiene raíz sexta exacta, me quedaría, ¿no? Como la raíz sexta de 5X. ¿No? Esto, por ejemplo, si lo queremos reducir, ¿no? Ya hasta la mínima expresión. Que nos quedaría X por la raíz sexta de 5X. ¿De acuerdo? O sea, si llegamos hasta aquí, está bien. Hasta ahí está. ¿Ya? Y vamos a ver nosotros de aquí, en el tracuco de la sección, cómo llegar a esta parte. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo introducir un radical también en una raíz. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar también en esta parte. A ver. Ya. Entonces, dejamos ahí. ¿Ya? Y ahorita vamos a... Ya. Por aquí. Ya. A ver. ¿Qué es lo que estamos haciendo? A ver. Aquí el acito. Lo que estamos buscando es dejar los mismos índices, ¿verdad? Índice 6, índice 6. Aquí, por ejemplo, estoy multiplicando por 3 y aquí por 2. Como aquí multiplico por 3, cada exponente lo multiplico por 3. 1 por 3 me da 3 y 3 por 3 me da 9. Acá, como el índice lo multiplico por 2, cada índice, cada exponente también. 1 por 2, 2 y 1 por 2, 2. Entonces, como tenemos ya los mismos índices en los radicales, colocamos un solo radical, que es la raíz sexta. Colocamos 5 al cubo, x a la novena, dividido entre 5 al cuadrado, x al cuadrado. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer una división. Vamos a hacer una división de bases iguales. ¿Ya? Acá, ajá, nos queda la misma base. Restamos 3 menos 2, 1. Aquí también la misma base, x. Y restamos los exponentes. 9 menos 2, 10. Y al final nos queda la raíz sexta de 5x a la t. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Muy bien. Excelente. Ahí está. Hola, hola. Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola. Bienvenida. Bienvenida. Muy bien. Lo máximo. Ahí está. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Mira. Para ahorita, en la siguiente parte, ya, lo que vamos a hacer ahorita es ver un poquito algunos procesos que necesitamos para poder trabajar radicales dobles, ¿ya? En la siguiente parte, después del 3x, trabajamos lo que es radicales dobles, ¿ya? A ver, entonces, y para esto necesitamos lo siguiente, ¿ya? Entonces, vamos a ver, ¿qué necesitamos para poder trabajar radicales dobles? ¿Sí? A ver, para poder trabajar radicales dobles, necesitamos algunos de estos conceptos, ¿no? Como, por ejemplo, introducir, ¿sí? Ahora vamos a ver acá, ¿no? Vamos a ver cómo introducir, ¿sí? Cómo introducir un valor, ¿sí? Un valor en un radical. ¿Sí? Muy bien. Por ejemplo, si yo tuviera, si yo tuviera, por ejemplo, que extraer la raíz cuadrada de 4x al cubo, ¿sí? Por ejemplo, ¿ya? Y me dicen, vamos a extraer la raíz cuadrada de 4x al cubo, ¿sí? A ver, esto lo podemos, no sé si recuerdan lo que vimos en la clase anterior, ¿no? No, vemos quién tiene raíz cuadrada y le sacamos la raíz cuadrada, ¿no? Por ejemplo, aquí, el 4 sí tiene raíz cuadrada, ¿sí o no? Entonces, extraemos la raíz cuadrada de 4. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 4, no? La raíz cuadrada de 4 es 2, ¿ya? Aquí, x al cubo no tiene una raíz cuadrada exacta, ¿ya? Pero vamos a ver cómo lo podemos descomponer. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribirlo así. Como la raíz cuadrada de 4. Y este 3, ¿no? Este 3 lo podemos escribir así, ¿no? Como... 2 más 1, ¿no? Este 3. ¿Sí? Mira, mira lo que estamos haciendo acá. Raíz cuadrada de 4, x al cubo, lo estoy descomponiendo como x al cuadrado por x a la 1. Ahora te das, profe, ¿y por qué? Porque, mira, estamos haciendo el proceso contrario en la multiplicación de bases iguales, ¿sí? ¿Qué hacemos cuando tenemos bases iguales? Mira, aquí hacemos cuando tenemos bases iguales y se están multiplicando. Vamos a dejar la misma base, ¿verdad? La misma base. Y multiplicamos y vamos a sumar. Y vamos a sumar los exponentes, ¿verdad? 2 más 1 que nos da 3. Entonces, mira, si necesitamos multiplicando bases iguales, nos queda la misma base y vamos a sumar los exponentes. 2 más 1 que nos da 3. ¿Ya? Estamos haciendo lo mismo, pero en el proceso inverso, ¿no? Porque aquí tengo más bien x al cubo y lo estoy descomponiendo como x al cuadrado por x a la 1. Ahora tú miras, profe, ¿y por qué x al cuadrado y x a la 1 por x? 7 índices de 2 para poder extraer la raíz cuadrada de x acá. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar. Mira, ¿cómo lo hacemos? Miras acá. Nos vamos a descomponer ya en 3 factores, que sería la raíz de 4 por la raíz de x al cuadrado por la raíz de x a la 1. ¿No? X a la 1 ya sabemos qué es eso. Ahora, la raíz cuadrada de 4 es 2. Ahí está. La raíz cuadrada de x al cuadrado ya sabes que podemos simplificar, ¿verdad? Podemos simplificar aquí exponente con índice y nos quedaría x. ¿Sí? Y nos quedaría aquí la raíz de x. O sea, este resultado que está acá es igualito al de acá. Es lo mismo. ¿Ya? Es lo mismo. La raíz cuadrada de 4x al cubo. La raíz cuadrada de 4x al cubo es igual a 2x por la raíz cuadrada de x. ¿Ya? ¿Qué estamos haciendo? Mira, ¿qué estamos haciendo? Estamos, en primer lugar, descomponiendo x al cubo como x al cuadrado por x. Luego estamos descomponiendo en 3 factores. ¿Ya? La raíz de 4, la raíz de x al cuadrado y la raíz de x. A los que sí tienen raíz, les traemos la raíz. La raíz de 4 es 2. La raíz cuadrada de x al cuadrado es x. ¿Sí? Raíz de x, como no tiene una cantidad exacta, como resultado lo dejamos de x. ¿No? Y este sería el resultado. ¿De acuerdo? 2x raíz de x. ¿No? Ajá. Raíz de x. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría? Mira, ¿qué pasaría? Si decidieran hacer el proceso inverso. ¿Sí? ¿Qué pasaría si me dan esto? 2x, ¿sí? Raíz de x. Y me dicen, y me dicen que en vez de extraer la raíz cuadrada, más bien esto que está afuera, yo lo introduzca dentro de la raíz. ¿No? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué se hace? Mira, vamos a ver el proceso inverso. ¿Ya? Me dan una expresión reducida. ¿Ya? Y lo que me están diciendo es que esto que está aquí afuera es 2x. Lo introduzca dentro de la raíz. ¿Ya? Que lo introduzca dentro. ¿Ya? Que lo coloque dentro. Entonces, vamos a ver qué es lo que hacemos, ¿ya? Para introducir el radical. ¿De acuerdo? Acá. Dentro del raíz. Mira, lo que hacemos aquí es lo siguiente. Mira. Este 2x, ¿ya? Para poder ingresar, ¿ya? Para poder ingresar al radical, ¿sí? Debe elevarse al índice que tenemos. Por ejemplo. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, la raíz de x. Ya está aquí la raíz de x. ¿Ya? Pero, para que pueda ingresar, mira. Para que pueda ingresar este 2x, ¿ya? Al radical. Y lo vamos a colocar aquí, 2x. Y lo vamos a elevar, ¿sí? Al índice. En este caso, el índice es 2. ¿Verdad? Esto va a ser día al cuadrado. ¿Sí? Si el índice fuera 3, entonces elevamos al cubo. Si el índice fuera 5, elevamos a la quinta. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos. Mira. Hacemos acá. X. 2x al cuadrado. Vamos a resolver. 2 al cuadrado. Nos queda 4. ¿Sí? X al cuadrado. Nos queda x al cuadrado. ¿Sí? Ahora, podemos resolver. Nos va a quedar 4. Y aquí, x por x al cuadrado. Como tenemos bases iguales, nos queda la misma base. Y vamos a sumar 2 exponentes. 1 más 2, nos queda 3. Porque sería la raíz cuadrada de 4x al cubo. Que es el mismo que está cambiado. ¿Sí? Entonces, mira. ¿Qué hacemos para introducir? ¿Sí? Un valor a un radical. ¿Ya? ¿Qué hacemos para introducir? Lo que está dentro del radical, lo dejamos como está. La raíz de x. ¿Ya? Y lo que está afuera, lo vamos a colocar dentro, pero elevado, al índice del radical. En este caso, como el índice es 2, se eleva a la 2. Si el índice fuera 3, se eleva a la 3. Si el índice fuera 5, se eleva a la 5. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y luego ya resolvemos lo que está dentro. ¿No? 2 al cuadrado es 4. x al cuadrado es x al cuadrado. Acá, en 4, me queda como coeficiente, x por x al cuadrado nos queda x al cuadrado. Y aquí ya introduje, ya introduje un valor a un radical. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. A ver, ¿qué tal hasta ahí? ¿Sí? Más o menos. ¿Sí? Lo que tienes que hacer, ya lo que tienes que hacer es tomar el valor que está afuera. ¿Ya? El valor que está afuera y lo colocas dentro, pero lo vas a elevar al índice. ¿De acuerdo? ¿Sí? Se va teniendo ahí lo más. Muy bien. Entonces, excelente. A ver, tenemos entonces aquí, ya tenemos aquí, chicos, la primera parte. Ya tenemos aquí la primera parte de lo que vamos a ver ahorita, ya, en radicales 2. Y vamos a tener un break, ya. Y después del break vamos a trabajar lo que es radicales 2, ya. ¿Cómo convertir radicales 2 a radicales 5? ¿Sí? Muy bien. Entonces, tenemos aquí un break, ya. Entonces, tenemos un break, ya. Por aquí siempre quieren ir al baño, me dicen. Entonces, vayan al baño por acá, vayan a tomar agua. Coman algo, si desean, ya. Ahorita están en recreo, ya. Entonces, ahorita entran a recreo, ya. Y vamos por aquí a poner, pues, una musiquita, pues, ya. Muy bien, muy bien. Ah, ya, captura, captura, ya. Ahí está, tómale, captura, ya. A ver, para que lo tengan ahí. Ahí está. Muy bien, lo máximo. Ahí está, ya lo tienen. Sí, lo máximo. Entonces, miren, chicos, ya están ahí. Ya pueden ir, este, al baño, al baño, por acá. ¿De qué grado es? Mira, esto normalmente se ve en segundo de secundaria, tercero de secundaria, por ahí. ¿No? Normalmente se ve ahí. Y, bueno, si vas a postular, pues, puedes recordar, ¿no? Puedes recordar algo de esta información, ¿no? Porque seguramente te va a servir. ¿Sí? Muy bien, a ver, vamos a poner por acá, pues, una cancioncita, a ver. A ver, me dice por acá, sí. Cada, cada cuánto, todos los sábados, ya, todos los sábados, ya, todos los sábados, ya, todos los sábados a las cuatro de la tarde. ¿Sí? A ver, aquí una pausa, el toque. Chicos, por acá, este, alguien, alguien de ustedes que esté aquí en Zoom, en el grupo 3 de WhatsApp, puede colocar el link de WhatsApp en YouTube. Sí, hay alguien por aquí, parece que hay alguien de grupo 3, ya, ustedes vengan por aquí de grupo 3, ya, para que pueda colocar, sí, para que coloque en YouTube, ya, en la transmisión ahorita de YouTube, el link, ya, el link del grupo de WhatsApp, ya. Así que, por acá, los chicos que están aquí en TikTok, ya, para que puedan estar en el grupo de WhatsApp, por donde les enviamos los links, entonces, atentos ahí. Ya, lo vamos a pasar ahorita por los comentarios en YouTube, ya, ¿sí? Muy bien, muy bien, entonces, empezamos. Ahorita voy a pasarles el link un ratito, ya. A ver. Ahorita voy a pasar. Ahorita voy a pasar. Ahorita les voy a pasar el link para el grupo de WhatsApp, ya los que están ahorita en YouTube. Gracias por ver el video. 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 Muy bien, lo máximo, lo máximo. Ya, listo. Muy bien, muy bien. Muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No? Gracias por ver el video. ¿Sí? Muy bien. A ver, vamos a buscar dos métodos. ¿Ya? Vamos a ver el video. ¿Ya? Esto vamos a ver por acá. Ese es el ejercicio número uno. Vamos a ver la manera A. ¿Sí? A ver, la manera A. A ver, ¿qué hacemos aquí? ¿Ya? Método A. Método A. Ahí. Método A. Método A. ¿Ya mira. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? Para poder cambiar o, digamos, escribir un radical doble a radicales simples, vamos a hacer lo siguiente. A ver, en primer lugar, ¿sí? Este numerito que está aquí delante, este que está aquí, vamos a colocarlo en su forma expresado al cuadrado. Me quedaría aquí nueve. Siete al cuadrado. Y lo vamos a restar, lo vamos a restar con la expresión que está acá. ¿Sí? También elevado al cuadrado. O sea, dos raíz de diez elevado al cuadrado. ¿Sí? Ahí. Mira, ¿qué estamos haciendo? Siete lo estoy elevando al cuadrado. Y lo que está aquí dentro, dos raíz de diez, también lo voy a elevar al cuadrado. ¿Sí? Entonces vamos a resolver. Mira, siete al cuadrado nos da cuarenta y nueve. ¿Sí? Ahora, dos raíz de diez al cuadrado. Mira, dos al cuadrado nos da cuatro. ¿Sí? Aquí. Raíz de diez al cuadrado, si tú multiplicas raíz de diez por raíz de diez, te da la raíz de cien, que es diez. O sea, se queda diez. O sea, cuatro por diez. ¿Cuánto es cuatro por diez? Es cuarenta, ¿verdad? Cuarenta y nueve menos cuarenta. ¿Cuánto es cuarenta y nueve menos cuarenta? Nos da nueve. ¿Sí? Ahí. Entonces. La raíz de nueve es tres. ¿Ya? ¿Y qué vamos a hacer? Mira. Una vez que tenemos este valor, lo que hacemos ahorita es lo siguiente. Mira. Vamos a tomar este primer dato que está aquí, este siete. Ya vamos a tomar aquí este siete. Y lo que vamos a hacer es empezarlo de esta manera. Vamos a sumar siete más tres. Siete más este resultado. Y lo dividimos entre dos. ¿No? Y luego también siete menos este resultado dividido entre dos. ¿Ya? Vamos a hacerlo aquí paso a paso. ¿Sí? A ver. Voy a colocar una primera raíz. Que será aquí la raíz cuadrada. Mira. Siete. Este primer valor que está acá. Siete. Más este resultado que es tres. Entre dos. Ahora, como aquí está el signo de más. Coloco más. Voy a tener acá otra raíz. Y voy a restar ahora. Siete menos tres. ¿Ya? Siete menos tres dividido entre dos. Ahora continuamos. Siete más tres. Mira. Siete más tres nos da diez. Y diez entre dos nos da cinco. Es decir, tenemos la raíz cuadrada de cinco. Más. Siete menos tres nos da cuatro. ¿Verdad? Siete menos tres nos da cuatro. Y cuatro entre dos nos queda dos. ¿Verdad? Entonces, tendríamos acá la raíz de dos. ¿Sí? Entonces, el resultado. ¿Sí? El resultado de toda esta expresión que está aquí. Siete más dos raíz de diez. Yo lo puedo expresar en una suma de dos radicales simples. Entonces, que sería la raíz de cinco más la raíz de dos. Ahí. ¿Sí? A ver. Repetimos, ¿ya? Repetimos este primer método, ¿ya? Repetimos este primer método. ¿Qué hacemos? ¿Sí? El primer numerito que está acá, este primer valor, lo elevamos al cuadrado. Este al cuadrado nos da cuarenta y nueve. Lo restamos con el segundo dato que tenemos acá. ¿Sí? Que es dos raíz de diez. También elevado al cuadrado. Resolvemos esta expresión. Dos al cuadrado es cuatro. Raíz de diez al cuadrado nos da diez. Resolvemos cuatro por diez, cuarenta. Resolvemos la resta, cuarenta y nueve menos cuarenta, que nos da nueve. A este último resultado le extraemos la raíz cuadrada, y la raíz cuadrada de nueve es tres. Este valor es importante, ¿por qué? Este valor se va a sumar y se va a restar con este dato que está aquí. O sea, siete más tres entre dos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Siete más tres entre dos. Y luego la resta, ¿no? Siete menos tres entre dos. Acá está. Siete menos tres entre dos. ¿No? Ambos dentro de una sola raíz. Y resolvemos lo que está adentro. Ya mira. Siete más tres, diez, entre dos, cinco. Siete menos tres, cuatro, entre dos, dos. ¿Sí? Y no quedaría expresado, ¿no? Esto que está aquí, la raíz cuadrada de siete más dos raíz de diez, es lo mismo que la raíz de cinco más la raíz de dos. ¿Sí? Es lo mismo. Es lo mismo. ¿De acuerdo? Ese es el método A. ¿De acuerdo? Ese es el método A. ¿Sí? A ver, ¿dónde queda dos raíz de diez? Ya lo resolvimos, mira, acá. Dos raíz de diez, ya lo le damos al cuadrado. Mira, a ver. Dos al cuadrado nos da cuatro. Dos al cuadrado nos da cuatro. Y aquí, la raíz de diez, raíz de diez al cuadrado, se resuelve y nos da diez. Cuatro por diez, cuarenta. Ahora, en esta parte de acá, según este método, ya no utilizamos este dos raíz de diez. Ya solamente trabajamos con este valor y el resultado obtenido. Ya. Siete más tres entre dos y siete menos tres entre dos. ¿Sí? Digamos que en la última parte, acá, ya digamos que no tomamos en cuenta este valor que está aquí. Ya no lo tomamos en cuenta. ¿De acuerdo? Sí lo tomamos en cuenta para resolver esta primera parte. ¿Ya? Pero no para tener ya los radicales simples. Ajá. Así. Ya. Ese es el método A. ¿Ya? A ver, toma nota, ¿ya? Toma nota ahí. Sí. En la última parte no tomamos, ¿sí? En la última parte no tomamos el valor de dos raíz de diez. Para trabajar ya los radicales simples, tomamos el primer valor con este resultado. ¿Sí? Dos raíz de diez ya no lo utilizamos en la última parte para los radicales simples. ¿Ya no? Así es. A ver, otra manera. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, no sé, a ver, toma una poquito, copia, ya ahí tenemos la primera manera, ¿ya? O, ¿sabes qué? Para no borrarlo, ya lo voy a copiar más acá, ¿ya? Aquí más a la derecha. ¿Sí? A ver, ahí. Ahí está. A ver, vamos a colocar por aquí el método B. ¿Ya? A ver acá. Método B. ¿Sí? Ahí está. A ver, ¿qué hacemos en este método, no? ¿Qué hacemos en el método B? A ver, para utilizar el método B, se debe cumplir una característica, una condición. Y la condición es que siempre tengamos acá un 2, 2 raíz de algo, ¿ya? No importa lo que esté hecho, 2 raíz de 7, 2 raíz de 5, 2 raíz de 19, no importa, tampoco importa el de acá. Pero siempre debe tener esa forma, ¿no? La raíz cuadrada de un valor más 2 raíz de algo, ¿ya? Si no tuviera esa forma 2 raíz de algo, entonces podemos buscar, podemos hacer que tengamos 2 raíz de algo, o si no, utilizar el método A. A ver, ¿qué pasa si sí cumple la condición? ¿Qué pasa si cumple con la condición de que es la raíz cuadrada de un valor más 2 raíz de otro valor? Entonces, es muy fácil. Mira, tú vas a buscar dos números, ¿ya? Dos números que sumados, dos numeritos que sumados, te den el valor que está acá, que es 7, ¿de acuerdo? Y que multiplicado, te den el que está aquí, que es 10. A ver, tú dime, ¿cuáles serían esos dos números que sumados te den 7 y que multiplicados te den 10? A ver, ¿cuáles serían? A ver, dos números que sumados te den 7 y que multiplicados te den 10. A ver, ¿cuál sería? Ajá, muy bien, excelente, muy bien por acá, Lipsy, Estefanía, Alexandra, Gabriela, Dani Urca, muy bien, 5 y 2, excelente. 5 y 2, profesor. David, Yanira, Noelín, ajá, muy bien, sería 5 y 2, ¿verdad? Ajá, entonces, como es 5 y 2, entonces vamos a colocar, ¿sí? 5 y 2, ¿verdad? Entonces, cada uno con su raíz, la raíz cuadrada de 5 y la raíz cuadrada de 2. Como se está sumando, colocamos la suma. Mira, a ver, y es lo mismo, ¿ves? Esto que está aquí, es lo mismo que está acá. ¿Qué tal? ¿Qué dice? ¿Se entendió el método B? Mira, en el método B, repito, ya, en el método B, vamos a buscar dos números que sumados, ¿sí? Dos números, a ver, repetimos, ya repetimos. Dos números que sumados me den este valor que está acá, este primer valor, que sea 7. Dos números que sumados me den 7. Aquí está. Y luego, esos mismos números que multiplicados nos den 10. Ahora, si tú me dices, pronto, sería 4 y 3, porque 4 más 3 es 7. Ya es correcto, 4 más 3 es 7. Pero si tú multiplicas 4 por 3, no te da 10. Entonces, no puede ser 4 y 3. Buscamos otros valores, ¿sí? Sebastián, ¿tienes una pregunta ahí? Entonces, repito, ¿sí? Buscamos dos números, ¿sí? Dos números, ¿sí? Ah, ya. Oye, dos números que sumados nos den el primer dato que está acá, que es 7. Y esos mismos números que multiplicados, ya, esos números que multiplicados nos den 10. A ver, por acá me dicen, ajá, podría ser 5, 2, 4, 3 y 6 y 1, correcto. Pero digamos que de estos valores debe cumplir también con la otra condición. Que multiplicados, que multiplicados nos den el dato que está acá. Siempre va a ser así, siempre va a ser así, ¿de acuerdo? La suma debe darnos el primer dato y la multiplicación, el segundo dato que está dentro de la raíz, que es 10. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo se aplica este segundo método, el método B? Se aplica cuando tiene esta forma, pues mira, la raíz cuadrada, no importa el 7 y no importa el 10, pero siempre debe ser... A ver, si le voy a escribir la forma, la forma debe ser así. ¿Ya? Para que tú la reconozcas, o sea, debe ser así. La raíz cuadrada, por ejemplo, de A, más 2 raíz de B. ¿Sí? Siempre que tenga esta forma, que esté acá en 2, ¿sí? Podemos aplicar el método B, ¿no? Para mí el método B es más práctico cuando tengo esta forma, ¿no? Porque tenemos que buscar dos numeritos que sumados me den A y que multiplicados me den B, ¿no? Y lo podemos deducir muy rápido, pues, ¿no? Ahora, si no tiene esta forma, podemos buscar la manera para que nos dé esta forma, que de fin lo vamos a ver. O si no, aplicar el método A. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, a ver. Me dice por acá, el método A es más fácil, a ver. ¿Cuál es más fácil para ti, pues, no? ¿Cuál es más fácil? A ver, por acá. A ver, por aquí por el chat me escriben, ¿ya? ¿Cuál de los dos métodos es más fácil para ti? ¿El A o el B? ¿No? ¿El método A o el método B? ¿Sí? Ya, el método B me dice por acá, el A, ya, el A por acá me dice, Meli, May, me dice el A, Karen, el B, ya, método B dice por acá, B, A, ya. Para el primer valor debe ser la suma, ¿sí? Debe ser la suma, y para el segundo valor que está aquí dentro de la raíz debe ser la multiplicación. A ver, vamos a explicar rápido los dos métodos, hacemos un resumen rapidito de los dos, ya, y pasamos a mirar ya un ejemplo donde podemos ya hacerlo más rapidito, ya. A ver, ¿qué hacemos en el método A? El primer valor, que vamos a llamarle A, ya A, y a lo que está aquí dentro vamos a llamarle B, ya. ¿Qué hacemos? Primer valor al cuadrado, 7 al cuadrado que nos da 49. Luego, el segundo valor que es 2 raíz de 10, también lo le damos al cuadrado. 2 raíz de 10 al cuadrado nos queda 40. Restamos ambos resultados. 49 menos 40 nos queda 9. Y la raíz cuadrada de 9 es 3. Una vez que yo obtuve este valor, entonces los dos radicales simples que voy a obtener se opinen así. Mirá, sumamos 7 más 3 entre 2. Aquí está, 7 más 3 entre 2. Y el otro se opine así. 7 menos 3 entre 2. Acá está, 7 menos 3 entre 2. Ahora, como se trata de una suma, coloco la suma. Y resolvemos lo que está dentro. 7 más 3 es 10. Y 10 entre 2 nos da 5. Aquí, 7 menos 3 es 4. Y 4 entre 2 nos queda 2. Es decir, raíz de 5 más raíz de 2. ¿Sí? Ahora, para el método B, para el método B, buscamos dos números que sumados me den 7. Y estos mismos números multiplicados me den 10. Entonces, buscamos, ¿no? De todas las opciones, aquellos que cumplan con las dos condiciones. ¿Ya? La suma debe darnos 7 y la multiplicación debe darnos 10. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, a ver, vamos a ver. A ver, ¿siempre es negativo? Sí. Acá. Siempre es la resta. Siempre es la resta del primer valor menos el segundo valor al cuadrado. Siempre es la resta. ¿De acuerdo? Y acá depende, ¿no? Si aquí es una suma, se sumarán. Si es una resta, se restarán. ¿Sí? A ver, entonces, este ha sido un ejemplo para mirar ambos métodos, ambas maneras. ¿Ya? Pero, a ver, ahorita te voy a dejar aquí un ejercicio. ¿Ya? A ver, para que tú lo puedas aplicar. A ver, un poquito aquí le toman, no sé si por aquí le toman una cosita, una captura, ¿no? Tal vez para que lo tengan claro ahí, ¿ya? O no sé si ya lo tienen ahí apuntado. ¿Ya? Y vamos a ver ahorita otro ejemplo. ¿Ya? ¿Sí? A ver, miramos entonces por aquí otro ejemplo. Ya vamos a mirar ejemplo número 2. ¿Ya? Ahora, vamos a aplicar ambas maneras. ¿De acuerdo? Vamos a aplicar ambas maneras. Listo. A ver, mira, ejemplo número 2. ¿Sí? Ahí está. A ver, la raíz cuadrada, la raíz cuadrada de 8 más 2 raíz de 5. A ver, con alguno de los métodos, a ver, ¿cuál sería el resultado? A ver, hay 30 segundos, ¿ya? Para ver si por ahí te quedó claro. Y si no, lo volvemos a explicar. O sea, no te preocupes, lo vamos a volver a explicar. ¿Ya? Pero a ver, ¿cuál sería el resultado de esta expresión? ¿Sí? La raíz cuadrada de 8 más 2 raíz de 5. ¿Ya? ¿Cuál sería el resultado de esta expresión? ¿Sí? Lo que upe, gracias por los regalitos. Muy bien, muy bien. A ver, dice por aquí, raíz con raíz se simplifica. No, no se simplifica ahí. A ver, por aquí, Quetsa Díaz, ya me dice 5 y 3. Stephanie, 10, también 3 y 5. Joey, Polo, Perea, también 5 y 3. Magic, 388. Jania, MP, muy bien. Ahí por acá, Labriela, Sebastián, Luis Eduardo, Alexandra, lo máximo. Muy bien. Ahí está. Muy bien, acá Kimberly, Kimi, Nae León, excelente, lo máximo. Clara, muy bien, Clara, Kimberly Lima, Rosa, Luisa. Ahí está, excelente. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien, lo máximo. Ahí está. ¿Sí? Entonces, con el método B, ¿verdad? Con el método B lo hemos podido tener rapidito, ¿no? ¿Sí? Pero, ¿qué hacemos con el método B? Vamos a buscar dos numeritos, ¿ya? Dos numeritos que sumados me den 8. ¿Sí? Dos numeritos que sumados me den 8. Y estos mismos numeritos que multiplicados me den 5. ¿Sí? Ahora, buscamos, ¿cuáles serían estos numeritos? Serían 5 y 3, ¿verdad? O sea, tendría yo por acá, que uno de ellos sería 5, y el otro sería 3. O sea, tendría la raíz cuadrada de 5 y la raíz cuadrada de 3. Ahora, como se trata de una suma, coloco la suma. Entonces, la raíz cuadrada de 5 más la raíz cuadrada de 3. O sea, este radical doble lo estoy descomponiendo, lo estoy expresando como dos radicales simples, que serían la raíz cuadrada de 5 más la raíz cuadrada de 3. ¿De acuerdo? Entonces, ahí lo tenemos. ¿Sí? Rapidito con el método B. Ahora, ¿por qué podemos aplicar el método B? Mira, ¿por qué podemos aplicar el método B? Porque aquí tenemos 2, ¿verdad? 2 raíz de 15. Si en lugar de 2 hubiera otro número, no podemos aplicar el método B. Ya, no aplicamos el método B, a menos que tengamos aquí 2 raíz de A. ¿De acuerdo? Ahí sí. Muy bien. Entonces, a ver, aplicamos el método A. Este es el método B. ¿Ya? Y por acá vamos a aplicar el método A. ¿Sí? A ver, ¿cómo aplicamos el método A? Y vamos a colocar por aquí la raíz cuadrada de, el primer dato al cuadrado, ¿no? En este caso es 8. 8 al cuadrado, ¿sí? Y lo vamos a restar con todo lo que está acá. 2 raíz de 15 al cuadrado. Ahí está. Seguimos resolviendo. 8 al cuadrado nos da 64 menos, ahora resolvemos acá, ¿no? 2 al cuadrado y raíz de 15 al cuadrado. ¿Sí? 2 al cuadrado nos da 4. Raíz de 15 al cuadrado, podemos simplificar el exponente con el índice, y me queda aquí. Seguimos resolviendo. 74 menos 4 por 15, 60. 64 menos 60 nos queda la raíz cuadrada de 4. ¿De cuánto es? Es 2. ¿Sí? Muy bien. Una vez que tenemos 2, entonces ya vamos a colocar por aquí ambos radicales. Como es una suma, lo voy a sumar. ¿Sí? Y empezamos. A ver, para que se pueda ver ahí. Ahí está. Mira. 8 más 2 entre 2. Ya, aquí está. 8 más 2 entre 2. Y así como hemos hecho con la suma, 8 más 2, lo hacemos también con la resta. ¿De acuerdo? 8 menos 2 entre 2. Ahí está. Resolvemos. 8 más 2, 10. 10 entre 2 nos da 5. Más. 8 menos 2 nos queda 6. Y 6 entre 2 nos queda 3. O sea, raíz de 5 más raíz de 3. Y también nos da lo mismo raíz de 5 más raíz de 3. ¿Sí? A ver, ¿de dónde sale el menos? ¿Te refieres a este menos de acá? Sí. ¿Te refieres a este menos que está aquí? ¿Es parte del mito? Ay, pero estaba así como el que me lo guardo. El ex. A ver. Si te refieres a este menos que está aquí, es parte del mito, ¿ya? En el método EA es la diferencia de los cuadrados, ¿ya? 8 al cuadrado. Aquí, 2 raíz de 15 al cuadrado. La diferencia de ambos, ¿ya? La diferencia de ambos, ¿no? Es parte del método en el que vamos a trabajar. ¿Sí? Eh, ajá. Sí, se restan. ¿Sí? Restamos los cuadrados de ambos. ¿Sí? Restamos los cuadrados de ambos para encontrar este valor con el que vamos a trabajar en la parte final. ¿De acuerdo? 8 más 2 entre 2 y 8 menos 2 entre 2. ¿De acuerdo? Mira, hay que dar cuenta que en ambos casos, en ambos métodos, nos da el mismo resultado. ¿No? Raíz de 5 más raíz de 3. Y aquí raíz de 5 más raíz de 3. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué tal? Ajá. Por aquí me dicen, no entendí nada. Ya. Vamos a seguir practicando. No se preocupen. ¿Sí? A ver por acá. Y el otro lado donde divide entre 2. ¿Sí? Acá. ¿No? Sí. Siempre es la semizuma y la semidiferencia. ¿No? Siempre, este, en el método A, en esta parte, ¿sí? Utilizamos la semizuma y la semidiferencia. ¿No? 8 más 2 entre 2. Y acá, 8 menos 2 entre 2. ¿No? Igual es parte del método. ¿No? Una vez que encontramos este valor, ¿no? Utilizamos la semizuma y la semidiferencia. ¿No? Cada uno dentro de su raíz. ¿Sí? Cada uno dentro de su raíz. Ajá. Muy bien. A ver. Por aquí, si no quedó muy claro. Ya por aquí tal vez no quedó muy claro. A ver. Vamos a mirar por acá otro ejemplo. ¿Ya? A ver. Yo te voy a dar acá un ejemplo. Y tú escoges. Ya tú vas a escoger con cuál método lo vas a trabajar. ¿Ya? Depende de ti. ¿Ya? Profesor, quiero hacerlo con el A, quiero hacerlo con el B. ¿Está bien? ¿Ya? A ver. Empezamos aquí. Tercer ejercicio. ¿Ya? A ver. Tenemos aquí la raíz cuadrada. ¿Ya? La raíz cuadrada de 10 y 6 menos 6 raíz de 10. ¿Sí? A ver. ¿Podemos aplicar aquí directamente el método B? No. Aquí no podemos aplicar el método B directamente. ¿Sabes por qué? Porque aquí no tenemos 2. Tenemos 6. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a aplicar el método A. Ya vamos a aplicar el método A. Y de aquí les explico cómo hacer para darle la forma y tener y poder aplicar el método B. ¿De acuerdo? A ver. Entonces, en primer lugar. A ver. Aplica tú, ¿ya? El método A para resolver este ejercicio tú. ¿Ya? A ver. Te voy a dar un minuto. ¿Ya? Mientras yo voy a tomar un poquito de agüita porque no tomé en el 20. ¿Ya? Y por aquí estoy con C. A ver. Un minuto, ¿ya? A ver. ¿Cómo resolverías esta expresión? Este radical doble lo vamos a pasar a radicales 5. ¿Sí? A ver. Vamos a ver. ¿Hola, Sebastián? Sí. Sí, dime, 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 dime. Esa es la 3 menos raíz de 7. 3 menos raíz de 7. Correcto. Ajá. Muy bien. Lo máximo aquí, Sebastián, ya nos dio la respuesta. Muy bien. Los demás. ¿Cómo llegamos a esa respuesta? ¿Ya? Está muy bien, Sebastián. Excelente. A ver. Los demás. Vamos a ver. Igual que Sebastián. A ver. Vamos a aplicar el método para llegar a la respuesta. ¿Ya? A ver. Vamos. 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 Gracias. Muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿A qué me dicen 16 y 6? Me dicen que sería 16 y 6. Ya vamos a ver si ese sería el resultado o no. A ver. Raíz de 9 menos raíz de 7. Muy bien, Gabriela, lo máximo. A ver, por acá, 1.800, 3 menos raíz de 7, excelente. Ajá. Ya. A ver. Empezamos, mira. Para aplicar el método A, hacemos los 10. Ya, a ver. Vamos a colocar por aquí una raíz. Ya. Y vamos a colocar el primer valor al cuadrado, el primer término. 16 elevado al cuadrado. Y lo vamos a restar con el segundo término, que es 6 raíz de 7 elevado al cuadrado. ¿Sí? Ahí. Muy bien. Entonces, resolvemos. 16 elevado al cuadrado, nos queda 256, ¿verdad? Ahí está, 256. Ya. Aquí, 6 al cuadrado, aquí nos queda 36. Ya. Y aquí, raíz de 7 al cuadrado, nos queda 10. ¿Sí? Muy bien. Entonces, resolvemos acá 256. Aquí. 36 por 7, a ver, 7 por 6, 42, 4, 21, 25. ¿No? 252. Ya. Resolvemos esa resta, ¿ya? 256 menos 252, y nos da 4. Entonces, hacemos aquí la raíz cuadrada de 4. ¿Cuánto es una raíz cuadrada de 4? Es 2. Entonces, colocamos. ¿Y qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es colocar, como es una resta, aquí sería una resta. ¿Verdad? Y vamos a colocar 16 más 2, entre 2. Y luego, con la diferencia, ¿verdad? 16 menos 2, entre 2. ¿Sí? Y resolvemos, ¿no? 16 más 2, 18. Y 18 entre 2, nos da 9. Es decir, la raíz cuadrada de 9. Luego, por acá. El 16 menos 2, nos da 14. Y 14 entre 2, nos da 7. O sea, la raíz cuadrada de 7. ¿Sí? Es decir, la raíz de 9, menos la raíz de 7. Ahora, lo que pasa aquí es que 9 sí tiene raíz cuadrada, pues, ¿sí o no? Entonces, la raíz cuadrada de 9, extraemos, ¿verdad? Es 3 menos raíz de 7. Y este sería, digamos, el resultado. Mira, el resultado de expresar este radical doble a radicales 5, sería 3 menos raíz de 7. ¿Sí? Entonces, a ver, voy a colocarlo acá para que se pueda ver mejor. La raíz cuadrada de 16 menos 6 raíz de 7 es igual a decir 3 menos raíz de 7. Ahí estamos, estamos convirtiendo radicales dobles a radicales 5. ¿Sí? Este de acá es lo mismo que lo que está aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí has aplicado el método A. ¿De acuerdo? El método A que vimos aquí. ¿Sí? Ahora tú dirás, profe, ¿y cómo hago si no tengo el 2 y quiero aplicar el método B? ¿Sí? Entonces, te voy a explicar cómo haríamos aquí. Mira. A ver, ¿no se me confirman si ya quedó claro aquí, chicos? ¿Sí? Se me dio por acá esta parte, ¿no? Tienen el procedimiento ya, ¿sí? Listo. Muy bien. Entonces, con el método A ya hemos visto que sí llegamos al resultado, ¿verdad? A 3 menos raíz de 7. A ver, ¿cómo haría para aplicar el método B? Mira. A ver, si yo quiero aplicar así el método B, tendría que hacerlo siguiente. Bien. Voy a colocar aquí la raíz cuadrada de 16 y aquí significa que yo debería tener 2, ¿verdad? 2 por algo. Entonces, mira. Este 6, yo lo voy a descomponer en 2 por algo. Mira. 2 por 4 sería 2 por 3, pues, ¿no? Este 16 yo lo puedo escribir como 2 por 3, ¿no? Raíz de 7. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Mira. El 6, le estoy descomponiendo como 2 por 3. ¿Sí? Ahora, este 3, este 3 me está estorbando aquí, ¿ya? Entonces, yo lo necesito introducir, ¿verdad? Y ya hemos visto antes del break cómo introducir un numerito a la raíz, ¿verdad? Ya hemos visto cómo hacer la introducción. Entonces, vamos a aplicarlo. 16 menos 2. Y este 3, para introducirlo, hemos visto que, vamos a colocar igual acá, 7. Y este 3 se eleva, ¿verdad? Se eleva al índice. Es decir, si este es 2, entonces sería 3 al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto es 3 al cuadrado? Nos da 9. Entonces, vemos aquí, 16 menos 2 por la raíz de... 3 al cuadrado es 9, y 9 por 7, 63. Y aquí ya podemos aplicar, ya podemos aplicar el método B. 2 numeritos que he tomado, me den 16, ¿ya? Y que multiplicados, me den 73. ¿Cuáles serían esos numeritos? Serían 9 y 7, ¿verdad? 9 más 7 me da 16, y 9 por 7 me da 73. Entonces, tendría yo acá la raíz de 9 menos la raíz de 7. ¿Por qué? 9 más 7 te da 16, y 9 por 7 te da 73. Ahí está. Y lo mismo, ¿no? La raíz de 9 es 3, y colocamos raíz de 10. ¿Sí? Ahí está. O sea, podemos aplicar el método B, pero antes yo necesito darle la forma. Ya tengo que dar la forma para que tenga un 2 aquí, ¿no? 2 raíz de algo. Aquí, en principio, no podíamos aplicarlo, ya porque es 6. ¿Qué estoy haciendo? El 6 lo estoy expresando como 2 por 3, raíz de 7. Este 3 lo estoy introduciendo al radical, ¿no? Sería 3 al cuadrado, que me da 9 por 7, 63. Aquí ya tiene la forma para aplicar el método B, ¿ya? Ahora, entonces buscamos 2 números que sumados me den 16, y que multiplicados me den 63. Buscamos, y debe ser 9 y 7. 9 más 7 me da 16, y 9 por 7 me da 63. Entonces, 9 y 7. Como es una resta, coloco el símbolo de la resta. Como 9 tiene raíz exacta, le saco la raíz, ¿no? 3 menos raíz de 8. Y nos da el mismo resultado. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Sí? Más o menos regular por ahí. ¿Sí? Muy bien, lo máximo, lo máximo. Muy bien, muy bien. Listo. Al principio tranca, me dice, pero luego normal. A ver, con el método A sí se entendió, ¿no? Bueno, ¿cómo poder encontrar 3 menos raíz de 7? Ahora, hasta ahí estaría bien. Pero, o sea, aquí te estoy demostrando cómo expresarlo de otra manera para que puedas aplicar el otro método, ¿no? O sea, si en lugar de 6 tuvieras 10, entonces lo descompones como 2 por 5. Si tuvieras 14, sería 2 por 7, ¿no? Siempre va a ser 2 por algo, ¿no? Y esto, este de aquí, lo vas a introducir. Y aplicamos, pues, el método que debemos aprender. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, hasta aquí estamos dejando la clase de radicales, ¿ya? El tema de radicales es muy extenso. O sea, hay muchos temas más que trabajar. Hay muchas propiedades, ¿no? Diferentes ejercicios de un montón. Pero, bueno, hoy día, pues, vamos a llegar hasta aquí, ¿no? Hasta cómo convertir radicales dobles a radicales 5, ¿sí? Entonces, quiero agradecerles a todos los que nos hemos conectado por acá en Zoom, o que estamos por aquí en TikTok. Gracias por acompañarnos, ¿sí? El día...